Siempre hay mi guambrita que te decía con mucho amor Llega la fiesta, llega la banda, vamos guambrita para bailar Llega la fiesta, llega la banda, vamos guambrita para bailar En los rodeos a mi casita, en mi caballo llegaba yo En los rodeos a mi casita, en mi caballo llegaba yo Mi diversión era el rodeo, pero la muerte me sorprendió Mi diversión era el rodeo, pero la muerte me sorprendió Dejo a mi esposa, dejo a mis padres, dejo mi casa, dejo mi hogar Dejo a mi esposa, dejo a mis padres, dejo mi casa, dejo mi hogar Fue cuanto el tiempo al despedir, no pude darles mi último adiós Lo hice pensando en ti con mucho cariño Recuerda siempre hay mi guambrita que te decía con mucho amor Llega la fiesta, llega la banda, llega la banda, vamos guambrita para bailar Llega la fiesta, llega la banda, vamos guambrita para bailar Llega la fiesta, llega la banda, vamos guambrita para bailar Llega la fiesta, llega la banda, vamos guambrita para bailar En las laderas me resbalé y mi sendero, lejos En las laderas me resbalé y mi sombrero, lejos Mi compañero era tan bueno, me dio la mano y me levantó Mi compañero era tan bueno, me dio la mano y me levantó Estos bebillos con pan de guido, un tarro blanco y sobrancé Estos bebillos con pan de guido, un tarro blanco y sobrancé Cómo era bueno para la venta, más abajito yo lo enlacé. Vamos, bambita, vamos, vamos, monta caballo, vamos de acuro. Vamos, bambita, vamos, vamos, monta caballo, vamos de acuro. Si no tenemos dónde dormir, dentro de pajar, vamos de dormir. Si no tenemos conmigo en la par, conmigo en chico, no te voy a abrazar. Vamos, bambita, vamos, vamos, monta caballo, vamos de acuro. Si no tenemos dónde dormir, dentro de pajar, vamos de dormir. Si no tenemos conmigo en la par, conmigo en chico, no te voy a abrazar. Muchas gracias y un aplauso para nuestros hermanos. Para el resto de los que nos van a llevar en el corazón de... Mi vida ya se va, se va, dejando en tu mirar sin dolor, dolor y al fin se acabará. Mi vida ya se va, se va, dejando en tu mirar sin dolor, dolor y al fin se acabará. Mi vida ya se va, se va, dejando en tu mirar sin dolor, dolor y al fin se acabará. Mi vida ya se va, dejando en tu mirar sin dolor, dolor y al fin se acabará. Ay, todo se queda en ti, no supo más de mí Allá te esperaré, para besarte más Como te besé aquí, con miedo y con pasión Allá en la nube azul, podremos ya juntar Las almas de los dos Me voy, me alejo ya de ti Enfermo, triste estoy, ya nunca volver Me voy, me alejo ya de ti Enfermo, triste estoy, ya nunca volver Ay, todo se queda en ti, no supo más por mí Allá te esperaré, para besarte más Como te besé aquí, con miedo y con pasión Allá en la nube azul, podremos ya juntar Las almas de los dos Enfermo, en la nube azul, podremos ya juntar Enfermo, en la nube azul, podremos ya juntar Enfermo, en la nube azul, podremos ya juntar La vida es triste, la historia se repite Nadie, nadie se duele, nadie se duele de nuestro parecer Sembramos rosas y cosechamos penas Las esperanzas se extinguen de una vez Si me dedicas, tal vez tu foto Sonríe un poco de la ilusión Si es malo el tiempo, cae en tus ojos Sonríe un poco de la ilusión Por nuestro amor La vida es triste, la historia se repite Nadie, nadie se duele, nadie se duele de nuestro parecer Sembramos rosas y cosechamos penas Las esperanzas se extinguen de una vez Si me dedicas, tal vez tu foto Sonríe un poco de la ilusión Por nuestro amor Que es malo el tiempo, cae en tus ojos Sonríe un poco de la ilusión Por nuestro amor A ti, seré un testigo A ti, seré un testigo A ti, seré un dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Hoy haré de lágrimas de tu enzulmado Que en el baño herido posee mi valor y bien En la lejanía será mi patria Que con mis canciones le cubres la ley Hoy a mi madre santa le pido al cielo Le conceda siempre la bendición Que a mi madre santa le pido al cielo Te conceda siempre la bendición La bendición En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo sea de piedad Si acaso llegue el destino De partida de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré Y cuando vaya solida Al cementerio querido Y me hayas seguidas Mi cuerpo a la tumba Mi cuerpo ahí postrado No vendrás por mí a llorar En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo sea de piedad En vida que me quisieras Solo llorando hasta morir Y cuando muera en mi gran sepulcro Abandonado me quedaré Y cuando muera en mi gran sepulcro Abandonado me quedaré Solo el olvido en el alma Y cuando muera en mi gran sepulcro Abandonado me quedaré Y cuando muera en mi gran sepulcro Abandonado me quedaré Solo el olvido en el alma Eternamente contigo estará Solo el olvido en el alma Eternamente contigo estará ¡Viva nuestro hermano que síguelo! La vida cuando se acaba ¡Ay, ay, 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 ay! La vida cuando se acaba ¡Ay, ay, 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 ay! Es como un hoja del árbol ¡Ay, ay, ay, ay! Es como un hoja del árbol ¡Ay, ay, ay, ay! Vení, papita, vení, vení, vení Vení, sentarte a llorar por mí Vení, papita, vení, vení, vení Vení, sentarte a llorar por mí Cuando te subas al árbol ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando te subas al árbol ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando te subas muy arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando te subas muy arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Vení, papita, vení, vení, vení Vení, sentarte a llorar por mí Vení, papita, vení, vení, vení Vení, sentarte a llorar por mí ¿Por qué las hojas del árbol, ay, 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 por qué las hojas del árbol, ay, 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 no duran toda la vida? Ay, 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 no duran toda la vida, ay, 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 venid, mamita, venid, 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 sentad que a llorar por mí, venid, mamita, venid, venid, sentad que a llorar por mí. Ya viene tu padrino, recuerda todo el romance de nuestro amor, recuerda todo el romance de nuestro amor. Cuando vayas, ay, 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 cuando vayas, ay, 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 venid, mamita, venid, 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 sentad que a llorar por mí. Venid, mamita, venid, 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 sentad que a llorar por mí. Chujita linda Chujita linda Chujita linda Cuando se muera, queda del antiguo de mi cadáver, sin esperanzas que estén, nunca, nunca se ha devolvido, sin esperanzas que estén, nunca, nunca se ha devolvido.